Ya está la visita en el terreno de juego con estos 11, Gena. Con el 1, Néstor Fernández. Con el 2, Mateo Smith. Con el 3, Lucas Miño. Con el 4, Simón Fernández. Con la 5, Sebastián Severnich. Con la 6, Martín Montórfano. Con la 7, Marcos Laker. Con la 8, Alex Gassman. Con la 9, Cristian Garéis. Con la 10, Osvaldo Rodríguez. Con la 11, Cristian López. Estos son los 11 que para Diego Faisal para esta tarde. La visita alternativa para el equipo de Verón, que ya está en el terreno de juego. Y ahora nos presenta Guillermo Cifor, Unión Agrario. Municipalidad de Cerrito, siempre acompañando las actividades, porque el deporte es el motor de la vida sana. Para esta tarde, Unión Agrarios. Con la 1, Renzo Correa. Con la 2, Lucas Villagra. Con la 3, Alejandro Dalmazo. Con la 4, Jonathan Ferreira. Con la 5, Miguel Ferreira. Con la 6, Emiliano Heredia. Con la 7, Edgardo Benítez. Con la 8, Emiliano Sampieri. Con la 9, Roberto Aguirre. Con la 10, Diego López. Y con la 11, Blas González. Los 11 que para la Pepo para esta tarde, Mauro Benítez. Todos vestidos de negro. Se hacen presentes los árbitros en el terreno de juego. ¿Me los recuerda, por favor? Sí. El encargado de impartir justicia esta tarde será el señor Iván Blanco. En línea 1, Horacio Núñez. En línea 2, Franco Rodríguez. Y el cuarto árbitro será Karen Monzón. Iván Blanco de la ciudad de Santa Elena. Así es. El árbitro que hoy va a impartir justicia. Se hacen presentes los árbitros allí. Como lo decíamos, en el terreno de juego. Se acercan los capitanes a la mitad de la cancha, Guillermo. Un solo mejor certamen. Bueno. En la semana estuvimos hablando a propósito con Enrique Marguerón. Y destacaba que a él no le gustaba. No le gustaba este certamen porque si te equivocás quedás eliminado. Quedás eliminado. Guillermo, aquí. Aquí comenzó el fútbol. Viene para Blas González. Se entregó para Miguel Ferreira a mitad del terreno. Mete la pelota arriba para Robert. La robota de vuelta para Diego. Diego para Robert. Robert para Diego. Y está. Va Blas. Se la dejó para Diego. Está el primero. Está igual. ¡Gol! ¡Gol! ¡Unión Agrarios! La pelota en la mitad de la cancha. Tiki, tiki, tiki. Tocó Unión Agrarios. Rebotó Robert atrás para Diego. Después la pelota larga. Iba Blas González. No quería participar de la jugada. No miraba en línea. Pero no terminó participando. Está venido a Diego López. Totalmente habilitado. Define ante la salida de Néstor Fernández. Y apenas en el primer minuto de juego. El equipo de Verón se pone 1 a 0. Y casi el empate. Casi nos empatan. Casi el empate. Empezó con todo. Un gol de Diego López desde el vestuario. Prácticamente la rebotó Roberto Aguirre para llegar al arco que defiende Néstor Fernández. Blas González no quiso participar de la jugada porque quedó totalmente inhabilitado. Quedaba en offside. Y yo creo que se confundieron los dos centrales de Unión de Crespo. Y finalmente Diego López termina convirtiendo lo que fue en el primer minuto de juego el gol de Unión Agrario. Se vendrá el tiro de esquina. Balón. Primer palo. Atención. La pelota viva en el área. La terminó sacando Heredia. Y ahora completa Edgardo Gena. Y se ha salvado de Unión Agrario. Que por suerte no llevó nadie al centro del área donde estaba la pelota. Cruzó por todo el frente del arco. Pero nadie de Unión de Crespo apareció para dar el tiro final. Y que entre. Jugando por bajo el balón para Miguel Ferreira. Que con una finta intenta salir. Que casi se le roban. Le quedó Emiliano que tiene las pelotas a largo para Robert. La aguantó bien para Diego. La tiene Robert. Ahí está. No lo pueden parar. La pelota por la derecha. Viene para Diego. Y la pinchó por arriba Diego en el mano a mano. Balón afuera. Gena. No se la pudieron sacar a Roberto Aguirre. Quien aguantó nuevamente esa pelota. Y con un sutil pase. Dejó a Diego López frente a Néstor Fernández. La quiso pinchar Diego López. Pero la pelota se termina ayer. Para Urión Agrario va en el último minuto. ¿No? Le hizo el gote ayer. Bueno. Va al tiro libre. Va Emiliano. Mete al área. Y está con Roca. ¡Lindo! Y hoy llegó primero Néstor Fernández. Era bueno el desvío. El cabezazo. Y el arquero se quedó con ese balón. Si no me equivoco. El cabezazo había sido del número dos. De Lucas Villagra. Me parece que sí. El centro vino del lado izquierdo. Con el pie de Emiliano Sampieri. Cabeció Villagra. Pero quedó la pelota en las manos de Néstor Fernández. Va Ferreira. Después le quedó a Diego López. Atrás va entregando la pelota para Edgardo. Edgardo de vuelta para Diego López. Va jugando el balón para Emiliano. De primera. Lindo pase. Está habilitado. Jonatán Ferreira sobre línea final. Va a sacar centro. Arriba Diego. No pudo. Blas González está para el segundo. Blas. Apenas por arriba la pelota. Se acomodó Blas. Le pegó con pie derecho al centro del arco. Arriba. Se queda de meta para Unión de Crepogena. Buen pase de Emiliano Sampieri. Para que llegue por la derecha. El número cuatro de Unión Agrario. Jonatán Ferreira. Quien con un centro pasó a los dos delanteros. A los dos principales. A Diego López y Roberto Aguirre. Y por atrás apareció el número once de Unión Agrario. Blas González. Quien no pudo pegarle bien esa pelota. Y se termina perdida. Pero al cabecear el central. Claro. De Unión de Crespo. Quedó. Ahí estaba al medio la pelota. Ay. De lo que nos salvó. Centro por bajo. El número cuatro. Chivón Fernández. Pasó por todo el frente del arco. La pelota pasó una piernita verde. Otra por el segundo palo. Menos mal que todo. Le erraron balón afuera. Gena saque de meta. Se está salvando Unión Agrario. Se ha llegado. Pero se ha tranquilizado bastante en líneas finales. Llegó nuevamente Garéis. Con el centro del número cuatro. Corre Diego. Banda zurda. Atención. Se viene Unión Agrario. La juega al medio. Vos sabés que quedó sentido Diego. Cuando fue en esa pelota de rastrón. Que la intentó recuperar ahí. Va Miguel. Penal. Penal. Dice el árbitro. Penal. ¿Qué? ¿Con uno para el otro lado? Para mí es una falta. Una falta clara sobre Miguel Ferreira. Y es expulsado Zevernich. Tiene la tarjeta amarilla en la mano. Va a ser expulsado Sebastián Zevernich. Bueno, la tenía Diego. La recuperó Miguel Ferreira. Se quiso mandar al área. Le cometió infracción. Amonestado Zevernich. Y roja para el número cinco. Unión de Crespo. Gena. Se queda con diez. Unión de Crespo. Estamos en cuarenta y nueve minutos. Y el árbitro tampoco ha mirado el reloj. En este tiempo que lo he venido persiguiendo. Ya son cinco minutos de más. Los que se han jugado en este primer tiempo. Hay penal para Unión Agrarios. Tenemos quien. Me parece que va a ir Diego López. Va a ir Diego, creo. A ejecutarlo. Y bueno, reiteramos. Unión de Crespo se queda con diez. Es expulsado el número cinco. Bueno. Y los esconectaban tres. Manos en jarra para el siete de Unión Agrarios. Ahí va Edgardo. Travesaño lo picó adentro. La pelota arriba. Después el arquero. Y termina el primer tiempo. Diene el travesaño. Y en el piso la pelota. Arriba luchando Gareis con Heredia. La tiene Gareis. Se da vuelta a buscar remate. Lo trabaron justo. Quedó el maravano. Y lo que cerró Gareis. La pelota rozó el travesaño. Se fue afuera. Saque de meta ajena. Y está encendido el nueve de Unión de Crespo. Ya tuvo varias situaciones en el primer tiempo. Y ahora. ¿En cuánto estamos? Cuatro. Casi cinco minutos de este segundo tiempo. Ya tuvo el primer remate. Que pegó en el travesaño. Y se fue. Ahora para Jona Ferreira. Frente al banco de suplentes. Metió atrás para Miguel. Miguel para Diego. Diego para Jona. Se la lleva Jona Ferreira. Va Miguel. Ahora por la banda derecha. Llegó a esta línea final. Va a sacar centro. Pasado. Entró. Ahí está. Al medio va Diego. Para el segundo gol. 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 Unión Agrarios. La pelota por la banda derecha. Centro. Pasado. Miguel Ferreira. La metió al medio. Alejandro Dalmazo. Apareció Diego López. Con un penal en movimiento. Lo fusiló. A Néstor Fernández. Usó el 2 a 0 en 6.30. De este segundo tiempo. Diego López dice que Unión Agrarios. Ahora. Ahora gana 2 a 0. Y la jugada empezó por el sector derecho. Donde Miguel Ferreira termina sacando un centro al segundo palo. Llegó Alejandro Dalmazo. Quien para mí quiso rematar al arco. Pero la pelota le rebota en su pie. Y le queda servida a Diego López. Quien metió el piecito bien abajo de la pelota. Y lo fusiló a Néstor Fernández. El arquero de Unión de Crespo. Nada pudo hacer. Y Cerrito gana 2 a 0. La pelota va quedándole sobre la derecha. Al número 7 el Laker. A la marca va Aguirre. Se la ganó Aguirre. Va ahí está. Salió bien Matías. Pasó entre dos. Sigue Matías. No se cae. Va Matías Aguirre. Buena remate. El arquero. En dos tiempos Néstor Fernández. Se quedó con esa pelota. Fue buena la de Aguirre. Buena jugada individual porque fue totalmente individual de Matías Aguirre. Quien se encontró con la pelota luego de que Alejandro Dalmaso le diera el pase. Fue hacia el arco y terminó en un remate tapado por Néstor Fernández. Viene para Emiliano Sampieri la pelota. Señoras y señores. Ha terminado el encuentro. Garunión agarra los 2 a 0. Final del partido. Final de los 90 minutos. Lo milita de la chula de la partida. Sigue. Con el relato de Gerardo Rodríguez. Y el comentario de Gerardo Mendes.